Operarios de la Delegación de Obras y Servicios junto al personal del Plan de Empleo de Amanecer han procedido estos días atrás a la poda de ramas y tala de unos grandes eucaliptos en la calle Obispo de Campamento. Al realizar estos trabajos y dado la cercanía de unos cables de alta tensión, la corriente eléctrica hubo de ser cortada por Endesa para esta actuación. Con esta actuación de los operarios municipales se ha eliminado el peligro para las viviendas colindantes que provocaban estos grandes árboles de la barriada de campamento. El Teniente de Alcalde Delegado de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, ha señalado que las labores de poda tienen una fecha específica en el año y se les autoriza ahora poder ejecutar podas en varios puntos del municipio a varias especies. Rojas confía en que los vecinos vean ese esfuerzo que viene realizando la empresa pública Amanecer y que vean como poco a poco siguen mejorando todas las zonas verdes y todos los espacios públicos para el disfrute de los vecinos de San Roque.